Que puede ayudar muchísimo a personas que quieran conocerse mejor y descubrir que hay que dejarse llevar con la pintura, no hace falta ser un artista para ello. Y lo hace de una forma muy sutil, a la vez muy divertida y con una selección excelente de músicas. Nos ayudó a quitarnos muchos tabúes que teníamos sobre el arte, a plasmarlo de otra manera, a vivirlo de otra manera y poderlo transmitir también a quienes acompañamos. Nada de juicio, todo es motivación, te anima a poder sacar lo mejor en ti. Nunca había utilizado el dibujo como una herramienta para expresarme y gracias a Laia aprendí canales, caminos y técnicas que me ayudaron a conectarme más con mis sentimientos y a poder dejar salir sensaciones que tenía bloqueadas. Es decir que Laia es una estupenda acompañante, que te sientes muy bien apoyado. Una profesora excelente, rápida, ágil, que nos dio muchísimas, muchísimas herramientas. Te acompaña, te guía y a la vez te deja el suficiente espacio para que tú expongas o saques lo que tienes dentro. Logras crear ese ambiente en el que uno se puede abrir, en el que uno se puede expresar con confianza. Y bueno, tu risa que es súper fresca, que siempre ayuda a reír, a soltar, a veces no tomarse las cosas tan serias. Es un acompañamiento muy respetuoso. Te hace reír, te hace llorar. El trabajo que hace, la experiencia que tiene como terapeuta y artista es muy grande. Siempre va creciendo, aprendiendo y nos ha enseñado también a ser aprendices en la vida. Pasas un rato súper bonito, te conectas contigo misma, te conectas con el grupo fácil. Y esto para mí pues ha sido mágico. Gracias Laia porque sí que me has dado muchas herramientas y las utilizo mucho. Muy agradecida, muy contenta. Solo os lo puedo recomendar a quien os queráis apuntar.